Estamos en comunicación telefónica con Gabriela Fontana, ella es presidenta de la Comisión de Damas, que vienen realizando desde hace muchos, muchos años un trabajo fantástico, pero ahora, especialmente por esta situación y a pedido también del Intendente, bueno, ella nos va a estar contando. Gabriela, Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buen día. Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo están? Un gusto saludar a toda la audiencia. Bueno, contanos de esta campaña de aportes voluntarios. Sí, mirá, la idea surge porque, bueno, nosotras siempre nos ocupamos de por ahí organizar eventos como para recaudar dinero. En esta ocasión no se puede organizar eventos, estamos todos aislados, y bueno, la idea es cómo podemos ayudar desde nuestros hogares. Entonces, nosotros disponemos de una cuenta en el banco, y dijimos, bueno, hagamos una campaña de aporte voluntario, que cada uno puede hacer desde home banking, desde su casa, y con este aporte nosotros poder ayudar a las necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo de estos días, porque esto va a ser largo y bueno, y hay que estar por ahí preparados, entonces, bueno, surge así la idea. Bien. ¿Más o menos tienen estipulado el monto del aporte, esa voluntad, hay un monto mínimo? No, el aporte de esa voluntad, lo que cada persona pueda colaborar, cada granito de arena viene bien, y bueno, y la suma de todo va a ser que podamos colaborar de la mejor manera posible. La cuenta es, bueno, como decimos siempre, los bancos están cerrados, así que el que tenga la posibilidad a través del home banking, es la cuenta corriente del Banco Provincia. Sí, exactamente. Yo pasé ahí una platita. Sí, la estamos viendo mientras hacemos la nota. Ahora lo vamos a comentar. Perfecto, perfecto. Sí, sí, esa es la cuenta, es del Banco Provincia, sucursal Viseitalia, y bueno, está a nombre de la Comisión de Damas del Hospital Ramón Santa Marina. Bien, ahora vamos a dar el número de cuenta, pero contanos, Gabriela, porque además ustedes, como Comisión de Damas, bueno, venían realizando distintos eventos, que habían recaudado dinero, y ya tienen destinado, ya mandaron a hacer una gran cantidad de barbijos. Perdóname, te corrijo, no son barbijos, sino que son máscaras. Máscaras, bien. Máscaras de protección facial, que se fabrican con impresoras 3D, que cubre todo el rostro de la persona. Que ahí las estamos mostrando, esas máscaras, mientras vos nos contás. Exacto. Bueno, cubre todo el rostro de la persona, y bueno, es importantísimo para todo el personal de salud que va a estar tan expuesto, ¿no? Claro, esto ha sido a pedido, o ustedes, digamos, fue iniciativa propia, precisamente. Sí, en realidad nosotros siempre nos comunicamos y siempre los pedidos surgen por dirección. Nosotros consultamos qué puede ser, qué es lo que hoy están necesitando. Y entonces nos dicen, nos sugieren, y en base a la disponibilidad que nosotros tenemos, lo compramos, ¿no? En este caso nos comunicamos con el sistema integrado de salud y nos sugirieron esto. Sé que es un monto muy importante, Gabriela. Y entonces efectuamos la compra de 500 máscaras para el personal de salud del hospital. Que sé que es un costo muy elevado. Sí, 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 se pudo, igual nos hicieron precio, pero sí, salió 250.000 pesos la compra de estas 500 máscaras. Como para que tengamos dimensión de todo el dinero que se necesita, porque uno dice 500 máscaras, a ver, no tenemos idea del valor de las mismas, sabemos que les han hecho precio, pero es un desembolso importante. Claro, por eso mismo es que nosotros por ahí pedimos que todo aquel que esté dispuesto a colaborar por ahí con dinero, canalizarlo todo en una cuenta. Nosotros tenemos comunicación directa con dirección del hospital y con el sistema integrado de salud. Entonces, ellos nos comunican qué es lo que se está necesitando y nosotros podríamos de esa forma responder. Perfecto. Vamos a dar, Andrea, el número de cuenta. El número de cuenta corriente. Cuenta corriente en pesos del Banco Provincia de Buenos Aires. La cuenta es 6300-3577-0. Reiteramos, Andrea, 6300-3577-0, cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gabriela, ¿algún otro pedido les han realizado? Por el momento no, pero estamos a disposición para lo que el sistema de salud necesite. Muy bien. Gabriela Fontana, muchísimas gracias por esta comunicación aquí con la radio y con el canal en Informadísima. Muy amable. Gracias a ustedes, cuídense y quedémonos todos en casa. Es verdad, muy buen consejo. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias.